Se te olvidó llevarte en tu equipaje todas las horas que pasamos juntos y tan solo te llevaste el rencor fue nube gris que ha oscurecido el amor Se te olvidó que al irte yo iba contigo que en otros brazos no sería lo mismo y te arrepientes porque nunca con él podrás librarte del fantasma del ayer No juegues más amor así y vuelve por mí Sin ti yo no soy nada amor menos tú sin mí En el juego del amor siempre hay un perdedor y esta vez sin querer hemos perdido los dos Música Se te olvidó que al irte yo iba contigo que en otros brazos no sería lo mismo Y te arrepientes porque nunca con él podrás librarte del fantasma del ayer No juegues más amor así y vuelve por mí Sin ti yo no soy nada Sin ti yo no soy nada mucho menos tú sin mí En el juego del amor En el juego del amor En el juego del amor siempre hay un perdedor y esta vez sin querer Hemos perdido los dos Hemos perdido los dos Hemos perdido los dos